Toma su tiempo hermano, ¿me escuchan? Me escuchan, ¿verdad? Qué bueno estar aquí, se miran bien bonitos desde aquí arriba, todos. Saludos, saludos a los que nos están visitando por primera vez, siéntanse en su casa. Saludos a Stephanie, que nos visita por primera vez. Stephanie ha sido de gran bendición en mi casa ahorita, me ha estado ayudando mucho con los bebés. El heredero de mis deudas, allá está Eliezer, saludos a Eliezer y Isabela. Le digo que el heredero de mis deudas porque es lo único que le voy a dejar, si no tengo nada. Vamos a abrir nuestros boletines, vamos a ver los anuncios. Mujeres Virtuosa será de este martes al próximo, ¿correcto? Por Zoom. Perdón, en persona, no va a ser en Zoom, va a ser en persona. En cuerpo presente. Más información con nuestra hermana Reina Ortiz, por favor, ¿verdad? Los miércoles, todavía seguimos nuestro estudio los miércoles. Estamos en el primer libro de Samuel, ha sido de gran bendición. Vengamos los miércoles, empezamos a las seis y media con alabanza. No se pierdan ese tiempo, hermanos, a las seis y media. Es muy bendecido el tiempo de la alabanza. Visitación a los hogares, este lunes será en casa de nuestro hermano Raúl y Carolina, a las seis PM. Si desea abrir su casa o su hogar, esta semana, para más información, comuníquese con Raúl. Raúl, levanta tu mano. Ahí está Raúl, que no lo conoce. Este es otro ministerio, hermano, que ha sido de gran bendición para nosotros. Nosotros le pedimos que si pueden participar, participen. Ha sido de gran bendición para nosotros estudiar la palabra de Dios. Así que ahí está. Será este lunes a las seis PM en la casa de nuestro hermano Raúl. El que no sabe la dirección, comuníquese con él. Él lo pone en el chat del grupo de todas maneras. Y la hermana se encarga de las damas. Amor y respeto. Nuestra siguiente reunión será el sábado 27 de agosto. Aquí está, que va a ser en la casa del hermano Pastor Joe. Pero ya lo pusieron en cuenta al Pastor, le dijeron que no. Y va a ser la hermana de nuestra hermana Suzuki y Carlos. No, el Pastor tenía un compromiso. Él no se acordaba y le acordaron que ese día él tiene un compromiso. Entonces va a ser en la casa de nuestra hermana Suzuki y Carlos Pérez. Levante la mano, hermanos, porque no lo conocen. Ahí está. Así que más información, nosotros ponemos cualquier información en el grupo. Así que, pero va a ser el agosto 27, sábado, a las 6 PM o 7 PM. Quiero empujarla a las 6 para tener un tiempo de alabanzas también. Pero va a ser en la casa de ellos. Tenemos algo muy importante, muy hermoso, que va a ser la vigilia. Los que no han experimentado lo que es una vigilia, venga y experiméntela. Va a ser el 2 de septiembre. Vamos a empezar a las 8 de la noche. Así que venga y experimente. Va a haber un tiempo, por supuesto, de alabanza. Va a haber un tiempo de enseñanza de la palabra. Un tiempo de testimonio, así que venga listo para dar su testimonio. Por supuesto, un tiempo de comida, no puede faltar. Un tiempo de cafecito. Va a haber tiempos donde vamos a estar juntos, verdad, orando. También vamos a tener algunas actividades que podamos hacer juntos, actividades bíblicas. Así que les invitamos. Estamos planeando este evento por fe, porque es un evento de toda la noche. Empezamos a las 8 y termina hasta las 6 de la mañana el sábado. Así que los que puedan venir, vengan. Los que se tienen que ir, pues se van. Pero si la mayoría puede venir y estar con nosotros toda la noche, va a ser de gran bendición. Va a ser de gran bendición. No sabemos en realidad cuántos van a participar, pero lo estamos haciendo por fe. Esperando de que la mayoría de la iglesia participe, septiembre 2. Hoy, dice la hermana, que va a haber cuidado de niños también. Así que tráiganse a sus niños y una copita de Benedril para que después de las 10 de la noche. Mentira. No hay excusa, dice la hermana, para que no vengan. Así que esos son los anuncios. Tenemos, si ustedes entraron por el frente. Sí. Dice que va a traer la almohada, dice el hermano. Para reprenderla ese día, está bueno. Sí, ustedes entraron por aquí y no por aquí, por el frente. Miraron que hay unas jarras de cajeta de leche o dulce de leche, cajeta de leche. Son donativos para el Ministerio de Damas, ¿ok? Es por donativo. Usted puede agarrar una jarra y poner lo que usted desee en su corazón poner. Esos fondos van al Ministerio de Damas, ¿ok? Para las actividades de ellos. Así que no sé si queda todavía, pero ahí está en el frente los que desean ser partícipe de eso. Amén. Eso es todo con los anuncios. Vamos a orar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del primer capítulo de Nehemias. Voy a hacer trampa este domingo un poquito. Ya les voy a decir por qué. Dí el estudio el miércoles del libro de Nehemias. El miércoles fue el día que me empecé a sentir bien mal. El jueves fui al hospital y me tuvieron que operar el viernes de emergencia. No me sentía bien. Lo hice bien rápido el estudio. En realidad no fue lo mejor. Cambié un poquito el estudio y lo preparé más. Me preparé un poquito más. Así que los que escucharon el mensaje en inglés el miércoles, va a ser un poquito similar, pero no el mismo. Está un poquito mejor machacado, como dice el pastor. No me gusta, yo estoy de acuerdo con el pastor Joe, de repetir los mensajes. En este caso hice una excepción porque hay algo que el Señor me ha estado hablando desde hace mucho tiempo y he querido compartirlo con ustedes acerca de este estudio. No fue lo mejor. Los hermanos dicen que fueron bendecidos, pero yo sé que no hice un buen trabajo. Me sentía bien mal. Quería terminar pronto. Quería irme a mi casa. Así que creo que lo machaqueo un poquito mejor esta vez y espero que sea de gran bendición para ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Gracias porque tú nos permites un día más de vida, Señor. Gracias por el privilegio de estar en tu casa adorándote, glorificándote, Señor. Señor, que aquellos que no te conocen, Señor, puedan llegar a conocerte. Que tu palabra, Señor, penetre en los corazones de aquellos que no se han decidido a conocerte, Señor. Refuerza nuestra fe, Señor, que este estudio obre por medio de tu santo espíritu, Señor, y que se mueva en este lugar. Que dé testimonio, Señor, del amor que tú has tenido hacia nosotros, Señor, por medio de este mensaje. Que no salgamos de este lugar, Señor, vacío, sino llenos de tu espíritu, Señor, y llenos de tu fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Los que no sabían me tuvieron que operar de emergencia. Gracias por lo que me llegaron a ver. Varios de ustedes llegaron a verme. Oh, perdón, los niños. Niños. Y los jóvenes con la hermana Carolina, por favor. Jóvenes con la hermana Carolina y los niños a sus clases. Jóvenes hasta 17, ¿verdad? Hasta los 17 años. Yo tengo 17 y medio, así que no voy. Por un poquito, por un pelo de rana calva, dicen, por ahí. Lo que no sabía, pues sí me tuvieron que operar de emergencia. Fue debido a muerte la operación. El miércoles me enteré que en el acceso de hernia que tenía, tenía cangrena. Y wow, me dijo el doctor, si te vas del cuarto de emergencia, 24 horas no pasan. Pues yo ya no podía respirar, sentía que no podía respirar. Porque el doctor me dijo, pues ya está casi a los pulmones. Y me tuvo que exponer los pulmones. Y no, pues ni el mismo doctor sabía. Tengo una incisión extra donde ellos me tuvieron que sacar parte de la hernia. Y parece que la mandaron a hacer un estudio. Y el miércoles la doctora agarró los estudios y me dijo, tenías, te estabas ya, estaba haciendo cangrena, me dijo, en la hernia. Entonces la cangrena, pues yo no sé mucho de la cangrena, pero dicen que eso pasa bien rápido por el cuerpo, por el sistema. Unos me dijeron, el enemigo te tenía en la mira. Y yo les digo, yo creo que Dios es el que me tenía en la mira para sanarme. ¿Verdad? Así que eso fue lo que pasó, pues es que no me han visto esta semana, pero gracias a Dios aquí estoy. Como dicen en Nicaragua, dando guerra todavía. Así que vamos a abrir, sí, gracias por hermanos, gracias por la llamada, por los mensajes de texto, por algunos de ustedes pasaron por mi casa, muchas gracias. Una hermana llegó y nos bendijo con una comida riquísima que todavía, todavía ahí la tengo. Tengo una dieta de solo puré, entonces he estado comiendo solo puré. El miércoles algo sí que me dijo la doctora, me dijo, te estás curando como si tuvieras 16 años. Este, así me dijo, te estás curando, no es para que estuvieras de pie, me dijo, no es para que, pues los doctores miran que me estoy recuperando bastante rápido. Así que en eso, gracias a Dios, todo bien. Amén. Así que creo que el enemigo no me tenía en la mira, creo que el Señor es el que me tenía en la mira, ¿verdad? Para sanar. Así que todo, todo fue para bien. Así que gracias a Dios por todo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Nehemias. El primer capítulo de Nehemias. Y solo vamos a leer, hay mucho que estudiar del libro de Nehemias. Nehemias, para mí, es una muestra de un liderazgo increíble. No solamente el liderazgo que Nehemias tenía, la influencia que tenía Nehemias, ¿verdad? Nehemias es contemporáneo con Esdra. Si leemos el libro de Esdra, está la edificación del templo. El libro de Nehemias es la edificación de las murallas de Jerusalén. No se dice mucho, en realidad, de la vida de Nehemias. Solo se sabe que Nehemias nació y creció en el tiempo donde estaban los israelitas. ¿Cómo se dice? Cautiverio. 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 Gracias. Solo sabemos que era un hombre que estaba en el cautiverio, ¿verdad? No había, no nació en Jerusalén, él era judío, pero no nació en Jerusalén. Creció fuera de Jerusalén, pero era un hombre judío y todavía conocía quién era Dios, conocía de las cosas de Dios. En el cautiverio, en los tiempos de Nehemias, ya no eran los amonitas los que estaban en el poder, eran los que estaban en el poder, eran los persias, ¿no? De Persia, ¿verdad? Entonces, ellos estaban ya permitiendo a que los judíos poco a poco empezaran a regresar a Jerusalén. Entonces, Nehemias, cuenta la historia de Nehemias como él, de los trece capítulos que tiene el libro de Nehemias. Muchos pastores dividen los capítulos, ¿verdad? Dividen los capítulos por etapas de lo que pasó en toda la historia del libro de Nehemias. Nehemias, cómo se fue edificando el templo, cómo todo Jerusalén vino, se juntó y cada persona, cada familia, se puede decir, agarró una parte del templo y lo fue edificando. Hay muchas cosas que sacar de Nehemias, más que todo el liderazgo, ¿no? El tipo de liderazgo. Pero hay un punto que desde hace mucho tiempo lo he tenido en mi corazón y he querido hablar de Nehemias. Y así solo nos vamos a enfocar en los primeros once versículos del capítulo uno. Hay cuatro puntos que quiero señalar en esos versículos. Y algo que hace mucho un pastor dijo, no sé si yo lo compartí con los varones, dijo un pastor, en iglesia hoy en día tenemos un problema de influencia. La iglesia no está siendo de gran influencia en el mundo, se está pasando al revés. El mundo está influyendo a la iglesia, ¿verdad? Y eso yo me lo tomé un poquito personal, yo dije, wow, está fuerte. Pero en general, ¿será que así estamos en la iglesia? ¿Será que el mundo está influyendo en la iglesia? Y yo estudié este libro en Nehemias y el Señor me quiso decir algo aquí, algo que aprendí. Vamos a verlo en los primeros once capítulos. Vamos a orar antes de leer la palabra de Dios. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, ahora que leemos tu palabra, Señor, háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, el que nos enseñe, Señor, por medio de tu palabra y nos hable, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Nehemias, Señor, que por medio de esta palabra nos vas a instruir, Señor, el día de hoy. Te pedimos tu bendición, Señor, en el resto del estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, vamos a leer del versículo uno al once. Palabras de Nehemias, hijo de Akalías, aconteció en el mes de Queslú, en el año 20, estando yo en Susa. El año 20 está refiriendo más o menos 440, más o menos en la etapa de noviembre y diciembre. Yo en Susa, capital del reino. Susa es lo que ahora se conoce el país de Irán. En esta época era Susa, pero en el tiempo contemporáneo ahora es el país de Irán. Y dice, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrentan, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia y a los que le aman, y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremos nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecaireis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí, y guardaréis mis mandamientos, y los pusieres por obra, gracias. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré, y os traeré al lugar que os escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído, y a la oración de tu siervo, y a la oración de tu siervo, quienes desean reverencia a tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Vamos a pausar ahí, ¿no? Bueno, estos primeros 11 capítulos, hay cuatro cosas que nosotros debemos de ser de influencia, o influir, y no estoy hablando solo de la influencia de la iglesia, estoy hablando de la influencia en nuestras vidas personales, en el hogar, con las personas que nos conocen, con nuestros vecinos, en la escuela, donde nosotros vayamos. ¿Cómo nosotros podemos ser personas que influyen para las cosas de Dios, y no dejar que el mundo nos influya a nosotros? El primer punto que quise sacar es, tener el corazón, tener un corazón con compasión, es lo primero que Nehemiah muestra en estos 11 versículos. Tener el corazón, tener el corazón, y tener compasión por medio del corazón. Nada de lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos de corazón, no vamos a ser exitosos. Nada. Si nosotros hacemos las cosas de Dios de corazón, vamos a ser exitosos. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 4. Dijo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo a Nehemiah moverse? ¿Qué fue lo que hizo moverse a la oración, moverse al ayunar? Él tuvo que sentir primero el dolor de lo que estaba pasando en Jerusalén. Recordemos que él no había vivido en Jerusalén. Él estaba en cautiverio, él no creció en Jerusalén. Sin embargo, el escuchar las palabras, el escuchar lo que había pasado, él lloró, dice, él lloró, le dolió en su corazón. Y eso movió que Nehemiah se pusiera en oración. ¿Verdad? Entonces, si nosotros no buscamos las cosas de Dios de corazón, no vamos a ser de mucha influencia. No lo vamos a ser. Eso se va a notar enseguida, cuando nosotros no estamos obrando y no ponemos el corazón, nuestro corazón. ¿Por qué es importante nuestro corazón? Dice Jeremías 29.13. Jeremías 29.13. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo me busquen de todo corazón? ¿Verdad? ¿Por qué es importante buscar a Dios y hacer las cosas de Dios con un corazón dispuesto? Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que si no conozco de Dios y no sé cómo Dios, cómo puedo darle mi corazón. Cuando Dios te hace un llamado, y Dios te hace el llamado por medio de su palabra, ¿verdad? No lo hace el pastor, no lo hace el líder. Dios te hace un llamado por medio de su palabra. Dios está buscando tu corazón. Dios quiere tu corazón. ¿Verdad? Y Jeremías 29.13. Si me buscaren y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. ¿Verdad? Miremos lo que dice Ezequiel 36, versículo 26. Libro de Ezequiel 36.26. Mire lo que dice acerca del corazón. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. La transformación por medio del espíritu es tener un corazón no de piedra. A veces nosotros actuamos con corazones de piedra. Y yo, cuando yo leí este versículo, yo me ponía a pensar en el Antiguo Testamento y en esos años. No sé si en los países de ustedes les tocó experimentar las personas que caminan por mucho tiempo descalzos o que tienen, digamos, las chanclas, no sé, sandalias de hule. ¿Verdad? Y se les quiebran, ¿cómo se les quiebran los pies? Se les quiebran los pies, se les hacen grieta, empiezan a tener callos en los pies. Pero son personas que caminan mucho, ¿no? Caminan mucho. Y yo me acuerdo de mi abuelita que eso tenía. Mi abuelita creció y descalza. ¿Verdad? Y ella caminaba y me decía, no, pues, hay que ir a hacer el mandado, hay que recoger lo que sea. Y ella lo hacía descalza. Y yo decía, ella tenía ese corazón, sabía la necesidad. Entonces, ella, y yo digo, bueno, Dios nos da un corazón. Nos quita uno de piedra y nos pone un corazón. Entonces, si nosotros teníamos el corazón noble de Dios y los pies duro, ¿qué tan lejos iríamos? ¿Qué tan lejos iríamos? Y yo digo, bueno, y si, pero a veces nosotros actuamos diferente. A veces actuamos como que tuviéramos un corazón de piedra y los pies suavecitos, ¿no? No vamos a ningún lado, no hacemos nada, no caminamos la extra mía, ¿verdad? Pero dice que Él nos da un corazón nuevo, ¿verdad? Un corazón de carne. Muy importante, un corazón de carne. ¿Qué tipo de corazón tenemos entonces? ¿Verdad? No solamente dice, habla del corazón, dice, nos da un espíritu nuevo. Nos da un nuevo espíritu. ¿Verdad? Entonces, el primer punto es el corazón. Y podíamos hablar mucho de lo que es el corazón. La Biblia enseña de que el corazón también es traicionero. ¿Verdad? Hoy en el devocional hablábamos cuando el ciego fue a buscar a Jesús a sanarlo. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres de mí? Yo digo esa pregunta, ¿qué quieres de mí? Jesús ya había visto el corazón de él, ya sabía. ¿Verdad? Cuando él conversó con Nicodemos también, él estaba viendo los corazones de cada uno de nosotros. Y sabe, ya él ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, cómo nosotros nos vamos a comportar. Entonces, el primer punto que quiero es, enfocarme es, obrar de corazón, con un corazón con compasión. Si usted está en un ministerio o quiere ser parte de un ministerio, tiene que hacerlo de todo corazón. Uno de los, uno de los, de las evidencias cuando hablamos de corazón, a veces viene el desánimo también, ¿no? Y a veces tenemos que tener cuidado. Le puede preguntar a cualquier persona que ha estado a cargo de un ministerio, el que va a dar un mensaje, el que va a dar un estudio bíblico, si no le duele cuando los hermanos no llegan. Le duele. Porque él sabe, yo hice un estudio, preparé un estudio de corazón, puse mi corazón. Tengo este manjar para mis hermanos. ¿Verdad? Y hay muchos hermanos que dicen, no, pues, este, mi relación es, mi relación es con Dios. Mi relación es individual. Dios conoce mi situación. Dios entiende. Todo eso está muy bien, bajo su criterio. Pero la palabra de Dios nos dejó un mandamiento, ¿no? Un mandamiento nuevo os dejo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? O sea, si Dios ve nuestro corazón y nosotros ponemos nuestro corazón, mi relación con Dios está basada en mi relación con mi hermano también. ¿Verdad? Porque también la palabra de Dios dice, si dicen que me aman y no aman a su hermano, mentiroso eres. Después dice, ¿cómo va? Si no ama a su hermano, al quien ha visto, ¿cómo me va a amar a mí, al que no me ha visto? ¿Entienden? Entonces, nosotros debemos de tener un corazón dispuesto, un corazón apasionado para las cosas de Dios. Esa es la forma que nosotros vamos a tener influencia o vamos a ser de influencia. El segundo punto que tenemos en Nehemias, después del corazón, es lo segundo que hace Nehemias y es la oración. Y se va a dar cuenta cuando terminemos estos cuatro puntos que todo lo que estamos viendo es básico de una persona cristiana. Es básico. El segundo punto es la oración. Le damos lo que dice parte del cuatro y vamos al cinco. Y dice, Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Este ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel. La segunda cosa que movió a Nehemias fue orar. Primero él sintió con su corazón. Él sintió. Eso lo mandó a Nehemias a orar. Y qué tipo, cuántas veces dice Nehemias, dice oró día y noche, día y noche. Nehemias no solamente oró, Nehemias ayunó. Él no solamente oró, Nehemias ayunó. Vamos a ver, se acuerdan en el monte de Getsemaní, cuando Jesucristo iba a ser entregado, creo que estaba el capítulo 26, versículo 40 y 41, donde dijo, y vino a sus discípulos y los ayudó durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le preguntó como que fuera algo normal, no pudiste velar por lo menos una hora. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros orando? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros orando? ¿Será que la necesidad que sintió Nehemias por el pueblo de Israel, por Jerusalén, no es lo mismo que nosotros sentimos ahora? ¿Estamos orando dos minutos, tres minutos? ¿Cuánto le dedicamos tiempo en la oración a Dios? Y hay algo muy interesante acerca de la oración, ¿no? Cuando tú oras, Dios escucha, pero también Dios está dispuesto a hablarle, a hablarte. Y es ahí donde nosotros a veces fallamos. Pensamos que Dios, como nos está escuchando, Él nos va a cumplir nuestros deseos o lo que le estamos pidiendo. Pero fallamos a veces a estar atentos a escuchar la respuesta de Dios. Y a veces pasamos tiempo y decimos, Dios no me ha dado la respuesta. ¿Cómo sabes que Dios no te ha dado la respuesta? ¿Cuál es la única forma que yo puedo saber que Dios me dio la respuesta? Por medio de su palabra. Dios nos va a dar la respuesta por medio de su palabra. Entonces, esos dos tienes que ir juntos. El orar, cuando Dios escucha y cuando Dios habla, por medio de su palabra. El orar y el descubrimiento de la palabra. ¿Verdad? Mateo 6.16 dice, y cuando ayunéis, no pongas caras tristes como los hipócritas, porque ellos disfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo, que ya han recibido su recompensa. ¿Verdad? Ya como mi hermano Tony, cuando le hicieron ayunar una vez, ¿verdad? Que andaba el azúcar bien baja. Como, ¿verdad? El ayuno debe de tener un propósito, ¿verdad? El ayuno debe de tener un propósito y es algo muy privado, ¿verdad? Es bonito cuando ayudamos juntos por un propósito, cuando tengamos un propósito. Y el ayuno no debe ser motivo de dolor. El ayuno no debe ser motivo de sentir como que estoy sacrificando algo. Todo lo contrario, el ayuno debe de sentirse, esto es un servicio que yo le estoy dando a Dios, porque esto es bueno. Porque Dios le agrada el ayuno, especialmente cuando lo estoy haciendo, por un propósito que va a ser bajo su voluntad. ¿Amén? Así que, servir, ¿verdad? Poner el corazón, orar y descubrimiento de las Escrituras. El tercero es la tercera cosa que hizo Nehemias. Si seguimos leyendo, lo tercero que hizo Nehemias después de orar fue, confesó. Confesó. Si leemos el versículo 7, En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Verdad? ¿Por qué es importante el confesar? Miren algo interesante de lo que estaba haciendo Nehemias. Nehemias sintió con su corazón, lloró, oró, ayunó, pero en su oración también confesó. Él reconoció a Dios el daño que había hecho Israel, que Israel se había separado, ¿verdad? Se había separado de Dios. Y Nehemias no dijo ellos. Israel se ha separado. Nehemias tenía una relación cercana con Dios. Nehemias conocía quién era Dios. ¿Verdad? Pero Nehemias no dijo ellos, perdónales a ellos, ellos te fallaron. Nehemias dijo, hasta yo y la casa de mi padre te hemos fallado. El confesar nuestros pecados ante Dios, una de las evidencias de confesar nuestros pecados contra Dios, volviendo a la relación en la iglesia de nuestros hermanos, hay muchas personas que piensan que el cristiano está supuesto a ser perfecto. Y vienen a la iglesia y miran un defecto y se van. ¿Verdad? Y dicen, ah, para ser así mejor no voy a la iglesia. ¿Verdad? No se dan cuenta que todos estamos enfermos. La iglesia es como un hospital, ¿verdad? Y queremos ser curados. Queremos ser curados. La iglesia está llena de personas imperfectas. Entonces, la importancia de confesar nuestros pecados ante Dios depende de mi relación que yo tengo con la iglesia, con el resto de la iglesia. ¿Verdad? Porque si yo no puedo confesar mis pecados a Dios, ¿cómo puedo pedirle disculpas a mi hermano, a mi hermana, o cómo puedo reconocer alguna falta en la que yo estoy? Hay una religión ahí, hace mucho tiempo, alguien me dijo, tengo mucho tiempo de no ir a la iglesia y tuve este problema con un hermano y voy a ir a la iglesia a confesarme, me dijo. Y me acuerdo que esa persona salió de la iglesia y me dijo, ah, ya me siento bien, me siento. Yo le dije, pero, ¿por qué te sientes bien? ¿Qué hiciste? Oh, pues ya confesé mis pecados y ya. Y yo le dije, pero, ¿y la persona a la que tuviste ese problema? ¿Qué pasa con ella? No, pues ahí se queda, yo ya confesé mis pecados. ¿Verdad? La confesión de los pecados ante Dios debe de tener una conciencia de que yo he pecado contra Dios y también contra mi hermano, volviendo a la relación. ¿Verdad? Dice, primera de Juan 1, 9, un versículo básico, que lo hemos estudiado muchas veces en la casa del hermano Raúl. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Verdad? Nos limpiará de toda maldad. No es solamente voy a confesar mi pecado a alguien para yo sentirme bien. Ya me siento bien, ya me despojé, ya no tengo ninguna responsabilidad. ¿Verdad? La relación con Dios también se basa, mi relación con Dios también se basa en la relación que yo tengo con mis hermanos. Y muchos pueden estar en desacuerdo con esto. Pero si nos vamos a la palabra de Dios, todos los versículos que habla de amor, Dios le va a exhortar a que ame también a su hermano y que lo practique, y que lo practique, que lo ponga en práctica, no solamente de palabra, sino que lo ponga a practicar. ¿Cómo yo voy a practicar el amor de Dios si no lo practico con mi hermano? Mi esposa me dio una lección hace mucho tiempo. Íbamos a, yo venía bien cansado del trabajo y íbamos a ir a un estudio. Y yo miré que se estaba poniendo las pilas, listando a los niños y todo, y yo le dije, la verdad que no quiero ir. Le dije, ando bien cansado. Y me dijo ella, yo sí voy a ir, me dijo, porque el hermano Raúl se esforzó. Y yo dije, wow, me dio una lección. Yo dije, wow, yo no puedo decir, mi compromiso es con Dios y decir, amo a mi hermano. No puedo decirlo, ¿verdad? No puedo decir, yo amo a Dios. Mi compromiso también está con mi hermano, no solamente con Dios. Mi compromiso está con mi hermano también. Y si están en desacuerdo, miremos, abramos las Escrituras, a ver qué nos dicen las Escrituras acerca del amor a nuestro prójimo. ¿Verdad? Dice, este, otra vez nuevamente la importancia, ¿no? Lo que dice el versículo, este, espérame, creo que lo apunté. Proverbios. Si nos vamos a Proverbios 28.13. Dice, quien encubre sus pecados jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya el perdón. ¿Ven? Cuando yo era niño, me dijeron que era el arrepentimiento. Y mi hermana me dijo, el arrepentimiento es algo que tú te sientes tan mal, tan mal, que hiciste algo tan mal, que no lo quieres volver a hacer. ¿Verdad? Y eso es el confesar nuestros pecados y arrepentirnos. ¿Ven? Así que ya tenemos tres cosas, ¿no? Servir con corazón, con un corazón apasionado por las cosas de Dios, orar y confesar. El último punto que quiero hacer es el no olvidar las promesas de Dios. Recordar. Lo dijo un pastor de esta forma. Llevar las promesas al que lo prometió. Llevar las promesas al que lo prometió. Miremos lo que dice el versículo 8 en adelante. Dice, Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales relimistes con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nuevamente le vuelve a rogar. Te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y darle gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nunca olvidarse de las promesas de Dios. A veces actuamos, a veces andamos en el mundo y actuamos como que si no tuviéramos promesa en nosotros. Hebreos 10, 23, dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es él que hizo la promesa. ¿Y cuál es lo que nosotros profesamos? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la mayor profecía que existe. Hoy en día no existen profetas, ¿verdad? Ya no hay más profetas. Sin embargo, la profecía más grande de lo que va a pasar en la vida de nosotros ya está escrita, ya ha sido escrita. En el libro de Isaías, 43, 2, dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Una promesa, una promesa. Es muy bonito. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces dicen algo y lo más común es a nuestros hijos, ¿no? Que tal vez les prometemos algo y ellos no se van a olvidar, especialmente si están pequeños. Si están pequeños, si tú le dices a tus hijos, yo voy a jugar contigo mañana cuando salga del trabajo. Usted sabe que hizo una promesa y ese niño no lo va a olvidar. Al siguiente día yo le aseguro que ese niño al siguiente día usted llega del trabajo, él va a estar ahí listo para jugar. Y a veces usted viene cansado y a veces usted viene cansado y dice, y busca, ¿verdad? Le rebusca. Le rebusca a decir, híjole, ¿cómo le digo? Voy a jugar un ratito con él. Y los niños son incansables, ¿no? Son incansables. Y uno dice, bueno, ¿cómo le hago para...? Pero sabe que usted hizo una promesa. Dios no es así. A Dios le encanta que nosotros le recordemos las promesas. Porque las promesas que Él nos ha dejado están escritas. Esa es una evidencia de que nosotros nos hemos agarrado de la promesa que está escrita, que Dios nos hizo y que le estamos recordando a Dios. Apá, ¿tú te acuerdas que esto dijiste? Y Dios no dice, híjole, ¿para qué hice la promesa? Dios dice, wow, es mi hijo. Se acordó. Se acordó. ¿Verdad? No vivamos nuestra vida, hermanos, como que si nosotros, como que si no tenemos una promesa en nosotros. Como que si no tenemos una promesa en nosotros. Yo le compartí a mi hijo ayer la importancia de eso, honrar a su padre y a su madre, porque es el primer mandamiento que trae una promesa, ¿no? Y hablamos de las promesas de Dios. Nosotros a veces como cristianos se nos olvida a veces la promesa. A mí hubo un momento que en el hospital como que sí se me quiso olvidar esto y fui un poquito egoísta. La verdad, yo no le dije a mi esposa, pero yo le dije, yo fui un poquito egoísta porque cuando el doctor me dijo, si te despiertas, pues todo fue bien, y si no te despiertas, pues ni modo. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor, bueno, Señor, qué bueno, pues qué bueno, ya voy a estar contigo y allá en tu presencia. En esos momentos no me acordé de ella, porque cuando a uno le dicen eso, hay una o dos reacciones, uno dice, bueno, pues ni modo, o está la reacción donde uno se preocupa. Yo dije, bueno, ya voy a estar contigo, dije, qué bueno, qué bueno, pero después me acuerdo y dije, pero también consuela, verdad, consuela a los que están a mi alrededor. Pero, sí había algo en mí que me decía que todo iba a estar bien, que todo iba a estar bien, pero en mi mente, en mi mente yo dije, no, pues aquí ya, aquí hoy voy a conocer a Dios, dije, hoy voy a estar en la presencia de Dios. Hubo un momento, pero por dentro yo sabía que Dios estaba trabajando, yo sabía que por dentro Dios estaba, iba a ser algo grande, y a veces se nos olvida de las promesas de Dios, a veces venimos a la iglesia y actuamos como que si no tenemos la promesa en nosotros y decimos, yo no participo, o lo que sea, aquí o allá, porque no puedo, porque no sé, y se nos olvida que no somos nosotros los que vamos a orar, se nos olvida que es Dios que va a orar por medio de nosotros, amén. Así que, vamos a repasar los cuatro puntos, ¿no? ¿Cómo podemos ser influencia a otros? Y esto yo les, les animo a que lo hagan desde su casa, no importa si usted es varón, más que todo al varón, ¿no? Pero también usted, como dama, es algo que no es si eres hombre o eres mujer, esto es algo básico de un cristiano. Servir con un corazón apasionado, dar el corazón, porque eso es lo que Dios quiere. Orar y no orar dos, tres minutos. Dice, si algo hemos aprendido del libro de Nehemias, es que dice que él oró día y noche. Y si usted sigue leyendo el libro, si usted sigue leyendo el libro, hay un punto donde el rey lo mira triste a Nehemias, ¿no? Y le pregunta, Nehemias, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres hacer? Y Nehemias dice, en ese momento que le hizo la pregunta, Nehemias oró. Dice, Nehemias oró a Dios y le respondió, inmediatamente le respondió al rey. Esa es la consecuencia del ayuno y la oración. Yo pienso que Nehemias ya estaba orando y ya había ayunado para cuando ya se le presentara esa oportunidad. Nehemias no oró en ese momento diciendo, Señor, ¿qué le digo? Nehemias ya había ayunado y ya había orado con ese propósito de que Dios le permitiera ir y servir. Nehemias nada más estaba esperando por la oportunidad. Y cuando se le dio la oportunidad, yo pienso que Nehemias le dio gracias a Dios que le estaba confirmando lo que él ya tenía en oración. ¿Verdad? Número tres es confesar. Confesar. A veces le pedimos a Dios y decimos, sáname. Se nos olvida decir si es la voluntad de Dios sanarnos. A veces venimos ante Dios y le decimos, Señor, esto es lo que voy a hacer. Ahí está, te lo pongo en tus manos, esto es lo que voy a hacer. El hermano Tony dijo una vez, si quieres hacer reír a Dios, cuéntales tus planes. Y a veces así venimos. Le decimos, bueno, estos son mis planes, Señor, ahí están. Yo voy a ir a hacer una vigilia, aquí está el programa, aquí está. Eso es lo que yo voy a hacer. Le exigimos a Dios a veces, ¿no? Y se nos olvida ponernos en la mesa del alfarero que él nos moldee. ¿Verdad? Muy importante. Y la tercera, perdón, y la cuarta es no olvidarnos de las promesas de Dios, no olvidarnos. Esto va para los padres, díganle a sus hijos que ellos llevan una promesa. En toda la Biblia, en toda la historia, usted va a aprender que las promesas son para los hijos, las promesas, los hijos viven las promesas. Claro, yo le decía a mi hijo, pues yo soy hijo también, yo vivo mi promesa porque yo soy hijo también. Pero las promesas son para nuestros hijos también. Y si usted es padre, piense en estas cuatro cosas, cómo usted va a influir a su hijo o ser de influencia a sus hijos o a sus familiares con cuatro cosas que son bien básicas. Cuatro cosas que son bien básicas. Y nosotros hemos predicado, hemos enseñado del corazón, pero en realidad ¿qué tipo de corazón? ¿Ya nos hemos sometido nosotros a cirugía con Dios? ¿Qué Dios nos haga esa cirugía de corazón abierto y nos remueve el corazón de piedra? ¿Verdad? Las evidencias son cómo nosotros estamos sirviendo, no solamente en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad. Esas son las evidencias. Son cuatro cosas muy básicas de todo lo que podemos aprender de este libro y eso es lo que yo quería enfocarme.